Está en línea Sebastián Tomatito Pena, Gloria de Chacarita, nuevo entrenador del funebrero. ¿Qué tal Sebastián? Gastón Darío Romero te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, bien, bien. Todo tranqui. Mirando la tele ahora. Bueno, perfecto. Me alegro. ¿Qué estabas mirando? A ver, seré curioso. Y todos los líos que están pasando acá con esta reforma provisional. ¿Alguna reflexión para hacer al respecto? Una reflexión que estamos en un país con mucha gente mala. Mucha gente mala, de todo tipo. Obviamente no estoy de acuerdo por sacarle un centavo a un jubilado, obviamente. Pero tampoco estoy de acuerdo con lo que hacen estos manifestantes, que no son manifestantes. No, seguro. Seguro. Coincido completamente. Lamentablemente es un país lleno, lleno, lleno de gente mala, por no decir otro calificativo. Se entiende, se entiende, la verdad. Bueno, para cerrar este tema, ¿no? Yo tengo casi 22 años, lo del 2001 no me tocó vivir, imagino que a vos obviamente sí. ¿Lo compararías? ¿Lo notás más grave? ¿Crees que no se llevó a eso? Lo del 2001 para mí, lo del 2001 fue muchísimo peor que esto. Yo ese día estaba yendo a la cancha de San Lorenzo, a mitad de camino me enteré por la radio que se suspendió el partido. Estaba yendo a ver la final de San Lorenzo. Sí. Y no, 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 para mí no se compara. Ese día fue una locura, como es lo que estoy viendo también acá, pero ese día fue terrible. Bien, Tomatito. A ver, aislándonos un poquito sobre este tema que obviamente es grave y que vale la pena hablarlo y reflexionarlo. Bueno, recién decíamos, un día raro para Chacarita fue el día viernes, sonaba Osela, sonaba Nardi y apareció tu nombre. Y quiero saber, ¿cuándo fue la primera vez que tomaste contacto con la dirigencia de Chacarita? ¿Y cuándo fue que te ratificaron a vos que ibas a ser el nuevo entrenador del funebrero? Y diez días antes. Creo que Gastón jugó un sábado y no sé si a los dos o tres días hubo, no me acuerdo bien, hubo un contacto, una llamada y una semana antes de que se oficialice esto, una charla, ya personalmente con los dirigentes. Se avanzó, obviamente me habían dicho que estaba entre dos técnicos creo, lógicamente uno no pregunta, se le dio el tiempo a que los dirigentes tengan, se saquen todas las dudas, tengan la suficiente tranquilidad para analizar y para decidir y el jueves ya se empezó a hablar en lo económico y el viernes se cerró todo. Y a ver, ¿por qué crees que te designaron a vos? ¿Por tu experiencia en el club? ¿Porque lo conoces? ¿Por lo que has hecho últimamente en tu corta trayectoria tal vez como entrenador? Mira, si tengo que hablar de la trayectoria, tuve dos, que son las dos positivas, una pelea al descenso y una pelea al ascenso. Por ahí eso, no sé si ventaja con algunos de los que estaban, de los que se hablaban y desventajas también. Una ventaja obviamente es el conocimiento del club, conocimiento por ahí del plantel que algunos fueron compañeros míos. Bueno, pero más que nada también se charló mucho de fútbol, ellos me escucharon, en lo que yo pensaba, después sacaron sus conclusiones. No te diría, no te sabría decir qué fue lo que se decidió, decidieron, pero las charlas siempre que tuve fueron muy positivas. Y a ver, ¿cuáles son tus intenciones para con este plantel de Chacarita? Obviamente imagino que salvarlo del descenso, que es una situación grave tal vez que está afrontando el plantel, pero de todas formas pudo despedirse bien del 2017 con un 3 a 0 ante Lanús. ¿Te quedás solamente con esto? ¿Tenés intenciones de cambiarle completamente el ánimo a los jugadores y tal vez repuntar y sumar una buena cantidad de puntos para aspirar tal vez algo más? Mirá, ahí vamos a ser sinceros, acá hay un solo objetivo, es salvarse el descenso. Otro objetivo no hay, por lo menos para este semestre. Una vez que nos sabemos el descenso, se pensará bien en otros objetivos, que siempre también hay que, después de que Dios quiera saquemos esto adelante, el promedio se va a tener que siempre reforzar. Solamente pienso en eso, en salvarlo en el descenso y nada más. Los jugadores han terminado el año con una pequeña esperanza, con una pequeña ilusión, por haber ganado el último partido. Y después del 3 de enero ya a mentalizarse, hoy hablé con Germán Rey, con el capitán, hablé con él, le pedí en todo sentido la colaboración, de que son 4 meses y en esos 4 meses hay que dejar todo. Y a ver, ¿son 4 meses por lo que queda el torneo o cómo se elaboró? Por lo del torneo, por las 15 fechas, es un mes de preparación, menos, menos, porque tenés pocos días, tenés un mes de, tenés después 2 o 3 meses. Escuché el grito de mi nina que es la que está gritando. Es un mes de preparación y después son 3 meses y medio de campeonato, corto, son 15 fechas. ¿Y tu contrato está elaborado solo por estos 4 meses o por qué duración? Un contrato por un año. ¿Qué chacarita vamos a ver? O por lo menos, ¿qué es lo que tenés en la cabeza vos? Mirá, yo es algo similar a lo del último partido. Vuelvo a repetir, como dije algunos colegas tuyos, pelear el descenso no es lo mismo que pelear un campeonato. Yo admiro mucho a Gastón por lo que hizo en el club, por cómo ascendió, jugando bien, nunca cambió el estilo, estaba convencido de que así iba a ser, espectacular. Por ahí en primera no le funcionó, pero mi forma por ahí hoy en día de pensar es distinta a lo que venían jugando. No quiere decir que yo tenga razón, solamente va a haber un doble 5 y después todo lo demás lo voy a hablar primero con el plantel. ¿Y ya hablaste con el presidente a ver algunos nombres que querés o algunos nombres que no querés que se vayan del plantel o todavía esa charla no se dio? Sí, ya hoy ya tuve una reunión, estuvimos hablando, no me dijeron que se va a ir alguien, así que lo tomo como galgo que no se va a ir nadie, el otro día me hablaron de Cubito Rodríguez, si lo aceptaría que se vaya. Yo de la única forma que aceptaría que se vaya es que entre una oferta que al club le venga excelente. Seguro. Después, obviamente, no me gustaría que se vaya. No es un tema de egoísmo, ni nada ni es por cortarle la carrera, es un tema de que lo necesito para pelear este. Seguro. Solamente eso. Bueno, a ver, se acerca el fin de año, imagino que uno de tus deseos será, obviamente, que a Chacarita le vaya bien de cara al año que viene. Goy Cruz, Vélez, Defensa, Patronato, son, dentro de todo, rivales accesibles, tal vez, pero alguno que otro de la lucha, justamente, de Chacarita, ¿no? ¿Ya estás pensando en eso o pensás, bueno, de acá a que termine el año, cerrarlo vos personalmente de la mejor manera y sí cuando te toque arrancar la pretemporada y sí asumir con el mayor compromiso? Yo ya estoy pensando en el campeonato. Ajá. No es que, bueno, cuando arranque la pretemporada y ahora me relajo. No, 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 ahora no, esto es... Te voy a repetir, pelear en el descenso no es lo mismo que un campeonato. No hay momento para relajarse. Tengo la cabeza puesta las 24 horas en esto. Me parece, me da la sensación a mí, ahí difiere un poco de lo que dijiste, no hay rivales accesibles. Como Chacarita también no va a ser un rival accesible para nadie, todo lo contrario. Aunque lo marque la tal posición hoy en día, no va a ser un rival accesible para nadie. Así que pienso solamente en el campeonato, en el equipo, en los refuerzos, que a ver qué podemos traer. Que el jugador que venga tiene que tener bien en claro lo que nos jugamos. Tiene que tener bien claro que vamos a encontrar un plantel que todo el mundo me habla excelente humanamente. Así que, bueno, brindar, la voy a brindar, pedir que nos salvemos, pedir que tengamos trabajo siempre. Y pedir eso es que Chacarita sea en primera visión. Ojalá que así sea, entonces. Te mandamos un gran abrazo, gracias por tus minutos, y bueno, un feliz año, y bueno, un mejor comienzo de 2018 para vos. Igualmente, igualmente, muchas felicidades.